La historia Truene, truene, truene ¿Cómo ahí? Truénela, truénela, truénela ¡Vamos pues, vamos pues! ¡Tiremos! Los que están disparando, confirme El otro lado de los PM, los PM están en los Torreones, subí Hay cinco Cuidado, aquí hay PM en los Torreones, acá A ver, a ver, aquí están ellos No disparen, ya por acá, porque los de aquí creen que son los otros, confirme ¡Negativo! ¡No estamos disparando! ¡Negativo! ¡Tengan control! ¡De aquí estamos en control de los cabrones! ¡Firma, firma, firma! ¡Nos vamos nosotros, hombre! ¡Dispare y va a matar los cabrones! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a matar! ¡Vaya mi corazón, hombre! ¡Vaya mi corazón, hombre! ¡Qué bien, mira, mamá! Sí, aguanten ¡Ahí, mira! ¡Dónde está la papaya! ¡De arriba, de todo ahí! ¡Ahí están tirando! ¡Ahí están disparando! ¡De ahí están disparando! ¡De arriba no es, loco! ¡De ahí por hoy les está viendo que tiran! ¡Ahí arriba de la pila! ¡Mira loco! ¡Nosotros que me dan chance de disparar! ¡Es que estos están de la letra verde para atrás! ¡Sí! ¡De ahí para allá están jalando! ¡De ahí están jalando, gatillo, madre! ¡De ahí es donde están jalando para acá, hombre! ¡Sí! ¡Y ustedes están tirando arriba! ¡Sí, arriba! ¡Pero igual! ¡Son de los mismos! ¡Sí! ¡Pero arriba no está tirando nadie! ¡Nadie le están jalando! ¡No! ¡No!